Blender pap 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 Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día estoy por fin haciendo el video para el concurso de los 10.000 suscriptores Gracias a ustedes llegamos a la meta Y por lo tanto quiero compartir esta alegría con ustedes Haciendo un sorteo de un producto que ya les voy a mostrar Pero antes de mostrarles el producto A lo mejor tú eres nuevo en el canal O a lo mejor ya me acompaña bastante tiempo Pero no todos saben algo de historia Les puedo contar algunas cosas sabrosas Como por ejemplo que el 26 de noviembre del 2007 Empecé a subir videos del canal Básicamente subía 2 o 3 videos por año Y eran videos de pesca que hacía con mi hermano en Coyhaique Cortos muy pequeños Tenía una cámara digital de 4 megapíxeles Si es que mal no recuerdo Se me cayó la agua, bueno, etc. Pero a partir del 2 de agosto del 2014 Me puse serio en el sentido de que Empecé a subir videos consistentemente De temas relacionados con la pesca Y partí mostrando equipamiento Haciendo reviews Finalmente he ido evolucionando He ido aprendiendo con ustedes He ido comprando equipamiento que me ayuda a mejorar Si ven los primeros videos versus los últimos Yo por lo menos noto una diferencia Sé que todavía hay espacio para mejorar Y desde que empecé a poner publicidad Que fue como por ahí por el 2006 Por ahí Es que he ganado alrededor de 600 y tantos dólares Que en el fondo he invertido en el canal Para comprar más equipamiento Como las luces que están acá Y así todo no paga las cuentas Tengo que pagar internet Bueno Da lo mismo A eso a ustedes no les interesa Lo sí, lo importante que han sido 10.000 suscriptores Aquí está un poco la historia Para que vean Cómo ha ido creciendo el canal Normalmente las bajas son En invierno O cuando la gente está de vacaciones Pero ha sido bueno Lo otro que quería mostrarles Es la cantidad de videos que tengo Aquí van a ver algunas cosas Que todavía no salen en vivo Pero No me sale el resumen Antiguamente sí me salía Bueno Son alrededor de 560 570 videos Que hay publicados Son muchos videos Y eso Habla también de la consistencia En el trabajo que he venido haciendo Y últimamente Hemos estado trabajando Con otros youtubers De habla hispana Y espero que eso Se siga repitiendo Estén atentos a las sorpresas Muy bien Les voy a dejar de dar la lata Y les voy a mostrar Cuál es el premio El premio Es un sling pack De la marca Maxcatch Como pueden apreciar Está nuevo Nunca lo he usado Voy a dejar un link En la descripción del video En donde pueden ver El unboxing Algunas cosas que me gustan A primera vista Y otras no Nunca hice el review Porque finalmente Nunca lo usé Incluye este pouch Que se puede Poner en distintas partes De El equipo Tiene para colgar Aquí la red Tiene para Poner aquí Un tubo tan cara O Una caña Sin su tubo Cuesta Alrededor de 35 dólares Más o menos Más el despacho Desde China Sin embargo En este concurso Quiero comentarles Que voy a despachar A cualquier parte Del mundo Porque muchas veces Los amigos argentinos Que es la población De suscriptores Que es casi tan grande Como la chilena Siempre se los pierden Además de muchos amigos Que están En Latinoamérica De habla hispana Ecuador Perú Colombia También en España Y algunas personas En Estados Unidos Que seguramente Son de habla hispana O les interesa Ver videos Que no existen En Youtube O hay muy poco Y a pesar de que Hablo en español Por lo menos Pueden ver El producto Que les interesa O videos de la zona Para poder llevarse Este premio A casa Hay algunas reglas Que cumplir Primero Vivir en El planeta tierra No voy a despachar A otra parte Del universo Solamente En el planeta tierra Lo otro Es que tienen que estar Suscritos Es importante Que estén suscritos Para poder Hacerle honor A las personas Que han seguido Este canal Por mucho tiempo Tercero Tienen que Darle like A este video Cuarto Tienen que darle like A cualquier otro video Quinto Tienen que Dejar un comentario En cualquier otro video Y finalmente En este video Dejar un comentario Diciendo Quiero participar Coma Deje un comentario En el video Y ponen el nombre Del video Donde dejaron el comentario Son importantes Esos 5 pasos Cuando haga el sorteo Con una herramienta Gratuita Que se llama TubeBuddy Se las voy a mostrar Que me muestra Estadística En este caso Gratuita Es super limitada De todas formas Me sirve No puedo pagar La adhesión pagada Pero con esta herramienta Puedo elegir un ganador Al azar Cuando sale el ganador Aparece el comentario Que deja en este video Si en ese comentario No dice Quiero participar Una coma Deje un comentario En tal video Entonces se va a hacer Al agua Y voy a sortear El siguiente El video Se va a hacer Del sorteo En vivo Voy a publicar Cuando lo voy a hacer En el grupo De Facebook Simonuca con Mosca Seguramente en Twitter Me pueden seguir En Facebook En el grupo Simonuca con Mosca En Twitter En arroba Simonuca En Instagram En arroba Simonuca También Lo otro importante Es que me sigan En las redes sociales Que cuando se elija El ganador Me pueda contactar Para indicarme Su dirección Obviamente Por mensaje privado Por mensaje directo De Instagram Por mensaje privado De acá Del canal De YouTube Por mensaje privado En messengers Que me siguen En Simonuca Con Mosca Porque Muchas veces Especialmente El último que recuerdo De un concurso Que hice El último que hice Voy a dejar un link En la descripción Del video En alguna parte En donde se sortea El ganador Y el ganador No me ha contactado Y como no me ha contactado No tengo como saber Donde despachar el producto Por lo tanto Los encomio A estar suscrito A mis redes sociales Estar atentos A cuando haga el video En vivo De todas formas Si no lo pueden ver Va a quedar Dentro del canal Les voy a mostrar Hay Dentro del canal Hay listas de reproducción Y en esas listas De reproducción Hay una que dice Concursos Y en esa lista De reproducción Están todos Los concursos Que he realizado Y los videos En donde hago Los sorteos Por lo tanto No se pierdan En esa lista De reproducción Si es que No pudieron ver El envío Hay muchos otros Concursos Que no están ahí Porque los menciono En los videos Que hago Dado que La gente Que está suscrita Normalmente Ve los videos Que hago Y es también Una forma De agradecerles A ellos Entonces Eso era Amigos Muchas gracias A todos los suscriptores De todas partes Del planeta tierra Recordar las 5 cosas Que tienen que hacer Para participar Estar viviendo En el planeta tierra Nos va a despachar A otra parte del universo Estar suscritos Al canal Darle like A este video Comentar Y darle like A cualquier otro video Y en este video Dejar en los comentarios Quiero participar Coma Deje comentarios En tal lado Y una vez que salgan Sorteados Obviamente Pones en contacto Conmigo Para poder Hacer el despacho Del producto A cualquier parte Del planeta tierra En donde tengan residencia Eso era Si les gustó Denle like Compartan este video Con sus amigos Para que puedan participar En el concurso El siguiente concurso Importante Va a ser a los 25 mil El siguiente a los 50 Y finalmente A los 100 mil Y quizás Más adelante veremos Será entonces Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!